Vale, ahora vamos a explicar cómo exportar y importar el X-Gen de un objeto igual a otro. Pero, por ejemplo, cogemos la pelota 1 y nos venimos aquí a exportar descripción o colección. Vamos a colección y yo para que lo entendáis tengo aquí, esta es mi ubicación original y me he creado una carpeta nueva donde quiero trabajar con el mismo personaje pero en otro sitio. Es para que lo entendáis. Entonces, nos venimos. Vale, estamos aquí y tenemos que buscar esa carpeta. Entonces, vamos a venirnos aquí. Yo lo tengo aquí en X-Gen, nuevo X-Gen, ¿vale? Y le damos nueva pelota. Nuevo Compile. Vale, y le damos a salvar y él ya nos pone el punto X-Gen, exportar, ¿vale? Me dice que la escena ha modificado, que la guardemos, ¿vale? Y también lo que tenemos que exportar, ¿vale? El tipo de pelo corto es un grooming que se llama, ¿vale? Entonces, esto también lo tenemos que exportar. Tenemos que seleccionar... Tenemos que aquí seleccionar corto, ¿vale? Para poderlo exportar, exportar grooming, ¿vale? Y aquí lo mismo, tenemos que buscar la misma carpeta. Nos vamos a ir aquí, donde está nuestro pelo nuevo, ¿vale? Y le seleccionamos la carpeta y ya está, ¿vale? Y con esto exportar. Y para que lo entendáis, esto lo que ha hecho, nos va a crear este tipo de carpetas, ¿vale? Con todas las cosas que necesita para el pelo cortito, ¿vale? Esto es referente al pelo corto. Entonces, ahora vamos a abrir la nueva pelota sin pelo, ¿vale? Esta de aquí. Que como veis, es una pelota que no tiene nada. No tiene pelo ni nada, ¿veis? No tiene... Entonces, para importarlo, vamos a venirnos aquí. Vamos a buscar aquí. El nuevo pelo. Primero hay que buscar el... Perdón, a ver... Primero la colección, ¿vale? Que es el X-Gen. Entonces aquí, X-Gen. El nuevo pelo, la nueva pelota con pelo. ¿Vale? Y le importamos. Nos dice que va a reescribir esto. Sí. Vale, y ahí tenemos el pelo nuevo, ¿vale? Pero ahora dentro del pelo corto, ¿vale? Nosotros tenemos ciertos ajustes, ¿vale? Pues vamos a importar el grooming, que es como el peinado. ¿Vale? Venimos aquí. Y seleccionamos la carpeta. Bueno, tenemos que ir a la nueva ubicación, ¿vale? Perdón, aquí. X-Gen. Seleccionamos esto. Importar, ¿vale? Y ahí tenemos la nueva... El nuevo pelo, ¿vale? Nos faltaría ponerle material. Que vamos a venirnos aquí. Botón derecho. Asignar material arcoiris, ¿vale? Y volvemos a tener... Todo como antes, ¿vale? Vale, pues eso es la manera de exportar e importar pelos, ¿vale? Vale, y para que veáis que esto... He puesto unos huesos ahí, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, para que veáis que esto sigue funcionando, aunque parezca que no se actualiza, ¿vale? Y algo así. Vale, y parece que no actualiza, pero si le hago el render, sí que lo hace, ¿vale? Entonces, esto se podría perfectamente, pues, animar, ¿vale? O poner... O sea, hacerlo de otra forma. Y esto, en teoría, actualizaría, ¿vale? Con el pelo y todo. Vale, entonces, nada. Ahora, luego veremos un ejemplo más plático de cómo poner distintas colecciones en un ejemplo más acabado, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos. Chao.